Música Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererte Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererte Música Y el que tú me mires con cariño y sin despreción El día que tú me mires con cariño y sin despreción Voy a decirte a esa rana lo mucho que yo te quiero Voy a decirte a esa rana lo mucho que yo te quiero Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererte Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererte Música La 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 Gracias.